Ay, tú eres de esas personas como yo, que cuando me sale una canita, ay, empiezo como a buscar qué hacer para disimularlas. Si eres de las personas que quieres crecer su cabello, entonces hoy te voy a enseñar a preparar dos recetas que pueden potencializar tu shampoo para que tu cabello esté mucho más negro y esas canitas que te vayan saliendo las puedas disimular y no se te noten. No solamente los tintes hacen que esas canas molestas se desaparezcan. Sabemos que nos van a salir por la edad, pero podemos hacer algo para mantener el cabello de nuestro tono natural y por eso quédate aquí porque te lo voy a enseñar a preparar y además de eso también es mucho más económico y efectivo. Cualquier persona los puede realizar en cuestión de minutos. Es sólo utilizar los ingredientes indicados para que tu cabello pueda estar mucho más oscuro y esas canitas se vayan desapareciendo. Lo peor de todo es que los ingredientes no son nada agresivos ni con el cabello ni con el cuero cabelludo, así que son efectivos y muy fáciles de preparar. Pero antes de continuar con este video donde te enseño las dos recetas para oscurecer las canas, no dejes de darle me gusta a este video, suscribirte al canal si no lo has hecho y activar, lo más importante, activar esa campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo y no te pierdas nada de mi contenido. Ahora sí, vamos, pongámonos a la obra y vamos a escribir todos los ingredientes que vamos a necesitar para estas dos recetas para oscurecer las canas. El café es un poderoso aliado para oscurecer temporalmente el pelo, así que la constancia es clave para que se mantenga intacto. Uno de los objetivos de muchas mujeres es tener una melena larga y hermosa y como no, si es el look que está en tendencia. Por suerte, los ingredientes naturales están a nuestro favor para lograrlo y hoy quiero compartirte este champú de café con canela casero para lograr tus objetivos. La cafeína te ayuda a que el cabello crezca mucho más rápido, también lo va a fortalecer y si haces una insolación en tu cuero cabelludo, también va a hacerse una irrigación sanguínea, evitando así la caída del cabello. Lo más importante es que la cafeína va a hacer que tu cabello se oscurezca, si lo tienes claro o tienes canas, así lucirás un cabello mucho más joven. Ingredientes 50 ml de champú 3 cucharadas de café molido 1 cucharada de canela Lo primero que debes de hacer es mezclar la canela y el café Posteriormente mezclas al champú y dejas reposar por lo menos 24 horas antes de usarlo. Lo aplicas de forma habitual Te recomiendo que dejes actuar este champú de 3 a 5 minutos antes de enjuagarlo, luego lo lavas y aplicas tu acondicionador de forma habitual. Puedes usarlo de 3 a 4 veces por semana y puedes intercambiarlo con el champú que normalmente usas cada día. Y para nuestra segunda receta usaremos el romero y el aloe vera para hacer otro tipo de champú. El romero es una planta muy aclamada dentro del mundo de la belleza que los expertos utilizan especialmente cuando se trata de temas capilares. Por eso jamás debería faltar en nuestro hogar, pues gracias a sus múltiples beneficios nos ayuda a fortalecer y promover el crecimiento de nuestro cabello. Y es que además el extracto de romero también sirve para darle más brillo al cabello y oscurecerlo. De esta forma podemos emplearla para tapar aquellas canas que nos resulten incómodas. El aloe vera aporta frescura, aumenta la circulación sanguínea del cuero cabelludo y contribuye a que llegue más oxígeno y nutrientes directamente a los folículos tulosos, dando como resultado un retraso a la aparición de canas. Si no dispones de un tinte o prefieres mejor utilizar productos naturales para oscurecer tus canas, entonces te encantará saber que el romero y el aloe vera pueden oscurecer esas canas que tanto nos molestan. Así que toma nota a la siguiente receta para que veas cómo puedes usar tu champú para oscurecerlas. 500 mililitros de agua, 150 gramos de romero, 3 cucharadas de aloe vera, 50 mililitros de champú. Prepara una infusión con el romero, luego lo dejas enfriar y lo pasas por un colador. Luego le agregas el gel de aloe vera. Recuerda que debes de colocar el gel de aloe vera en trozos en agua por 24 horas para que se retire la aloe y así evitaremos alergias. Luego retiras el gel y lo llevamos a la licuadora con el romero y lo licuamos. Luego lo pasamos por un colador de tela para que no nos quede residuos en el cabello y por último agregamos el champú en un recipiente práctico. Lo agitamos y puedes usar las veces que quieras para tapar tus canas naturalmente. Aporta vitalidad. Tiene un rico aroma y puedes usarlo todos los días. Notarás como tu cabello va a crecer de forma continua y mucho más rápido. Esas canitas van a cambiar de color y tu cabello estará mucho más fuerte y crecerá mucho más rápido. No olvides en seguirme en todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar todos los enlaces para que allí me puedas encontrar. Si te gusta cuidar tu cabello te tengo una noticia. Te voy a decir qué puedes hacer para que puedas tener un cabello mucho más fuerte, te crezca y puedes darle los nutrientes necesarios que necesitas. Aquí arriba te voy a dejar un enlace o acá abajo en la descripción sobre un curso de cuidado capilar que te lo recomiendo muchísimo. Allí vas a poder aprender a preparar esas recetas con los ingredientes naturales para que tu cabello se vuelva mucho más natural, esté siempre fuerte, no se te caiga, porque sabes que a medida que van pasando los años vamos perdiendo mucho colágeno, mucha fuerza y nuestro pello también se pone súper débil. Así que te lo recomiendo. Vea ese enlace que está en la descripción y puedes hacerlo de manera virtual, de forma online, en el horario que quieras y te espero por allí para que lo puedas hacer y puedas cuidar tu cabello de una forma natural. Nos vemos en nuestro próximo tutorial. Los quiero mucho. Chao, chao. Chau.